Saludos a las señoras senadoras, a los señores senadores, secretarias, secretarios de comisiones, funcionarios directivos, funcionarios que hoy van a recibir su reconocimiento por 40 años de servicio. Señoras, señores, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Ofrezco la palabra al señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Diego Mate Palacios, quien nos entregará una reseña histórica sobre el Congreso Nacional. Don Diego tiene la palabra. Señor presidente del Senado, senador José García Rominot. Señor vicepresidente del Senado, senador Matías Walker. Señor secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán. Señor prosecretario general, señor Roberto Bustos. Senadoras y senadores, funcionarios y funcionarios del Senado, funcionarios y funcionarias también de la Biblioteca del Congreso que nos acompañan. Quisiera en primer lugar agradecer la oportunidad y el honor de estar aquí presente en esta festera para poder contribuir en esta conmemoración y reconocimiento a la trayectoria y labor del Senado de nuestra República. Esta tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Así engalanaba Pedro de Valdivia, nuestro querido valle central, cuando informaba al rey de España respecto de la joven capitanía general del Reino de Chile. Una frase tal vez excesiva en entusiasmo, pero no menos sincera, la cual hasta el día de hoy y habiendo pasado más de 500 años, nos continúa haciendo sentido ya que viene a cristalizar el arraigado sentimiento de admiración y amor al territorio en que vivimos. De el amor a la tierra y del sueño de libertad, justicia e igualdad emerge en la pasión y el sueño de construir un país propio que nos acoja y dé protección, gobernado por nosotros, sus ciudadanos y al servicio del desarrollo espiritual y físico de cada uno de sus ciudadanos. En ese entonces fuimos colonia, súbditos de un rey, siendo de hecho una de las más remotas y pobres de las posesiones españolas. Después de 250 años de vida colonial, el entusiasmo de Valdivia sería matizado por Manuel de Salas en 1796 cuando decía El Reino de Chile, sin contradicción, es el más fértil de América y el más adecuado para la humana felicidad, pero es el más miserable de los dominios españoles. Así llegábamos a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Pero el mundo preparaba una sorpresa, un cambio de paradigma que vino a revolucionar todo y poner a la persona humana y sus derechos inalienables como principio y fin de todo sistema de gobierno. Corría con fuerza por las venas de América y de la propia Europa las ansias de libertad, como un río helada que pacientemente aguarda el momento de su erupción, así los ideales de la República Romana y el sueño de la democracia ateniense, aguardaba su momento estelar para salir de las mentes cultas de filósofos e intelectuales y hacer estallar la realidad del mundo occidental con una nueva forma de Estado que vino a poner término a desgastadas monarquías absolutistas y sus cortes abusivas. Y es así como un 4 de julio de 1776, el mundo se vio sorprendido con la declaración de independencia de las colonias de Estados Unidos, suscrita por un conjunto de ciudadanos reunidos bajo la figura en Congreso de carácter nacional. Se proclamó, Sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que los hombres poseen el derecho inalienable de otorgarse su propio gobierno a fin de alcanzar su seguridad y felicidad, y que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, Estados libres e independientes. Casi al mismo tiempo, Francia haría lo suyo, con su heroica Revolución Francesa, que haría el carácter de universal a la declaración de que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y que el Estado tiene como límite los derechos inalienables de las personas, y que el único sistema de gobiernos legítimos es el cual protege y asegura estos derechos. De la misma forma en que los nuevos Estados Unidos de América, Francia constituyó su Asamblea Nacional, conformada por representantes del pueblo como eje fundante de la nueva era del hombre libre. Claro que aún faltaba que mucha agua pasara bajo el puente de ambos países y continentes, ya que si bien estas declaraciones marcaban un punto de inflexión en la historia, los hechos serían más porfiados, ya que el antiguo régimen no estaría dispuesto a simplemente salir de escena sin porfiar por su poder. Las nuevas naciones soberanas debieron luchar con grandes sacrificios para conquistar su efectiva independencia. Nuestro país así también lo supo durante el largo proceso de consolidación de la independencia. Como decíamos, los cambios fueron resistidos, a tal punto que Francia rápidamente volvió a tener un emperador, el cual inició un agresivo avance sobre Europa. Pero justamente se dio la extraña paradoja que en razón de este nuevo emperador francés, Napoleón Bonaparte, nuestro país y toda América tuvo la oportunidad de soñar y conquistar su independencia como nación. Es así como en mayo de 1808, Napoleón destituyó y desterró al rey Felipe VII y colocó a su propio hermano José en el trono. Las luchas del absolutismo habrían camino a las nuevas repúblicas. España tampoco desaprovechó esta oportunidad y celebró la primera junta en Cádiz como una forma de gobierno provisorio, autónomo y local, y ya siendo en 1810 constituyó el Consejo de Regencia para en 1812 dictar su primera constitución transformando a España en una monarquía constitucional. Luego sería el turno de Chile, el cual miraba con atención y entusiasmo lo que sucedía en la Capitanía General de Venezuela que había derrocado a su gobernador y también en Buenos Aires que seguía sus pasos. En nuestro país, en un ambiente aún incierto y confuso, fue la propia Corona quien ordenó la institución del gobernador español debido a sus abusivas acciones en contra de tres prominentes criollos, dando paso a la figura de Mateo Torri Zambrano, quien asumió como gobernador transitorio pese a su avanzada edad. Una de las primeras acciones fue convocar a un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810 con el objetivo de ratificar la obediencia al depuesto rey Felipe VII. Desde este punto en adelante se daría inicio a la gesta de la independencia de Chile y culminaría recién en 1818 con su proclamación formal en un acto en la Plaza de Almas de Santiago con la jura de la independencia del 12 de febrero de ese año. Como hemos señalado, las ideas de libertad, igualdad ante la ley y soberanía popular se enarbolaron en lo más alto gracias al empuje de la Revolución Francesa en contra de la desigualdad política y el autocratismo de las monarquías absolutas. Esta reacción generalizada en Europa y América se encarnó y personificó en la constitución de asambleas populares por doquier, dando a paso a la confirmación de cuerpos legislativos propiamente tal. Tanto en Chile como en toda América, los periódicos cada 14 de julio rendían sendos homenajes a los preceptos de la Revolución Francesa para que no se olvidase el triunfo de la soberanía popular. Periódicos de la época como el Ferrocarril, la Libertad Electoral y el Mercurio del Paraíso destinaban sendas portadas a páginas completas a conmemorar la Revolución y exaltar los héroes y valores de la libertad, igualdad y fraternidad. De esta forma se fue estableciendo el régimen parlamentario como el más eficaz instrumento de control del poder político frente al absolutismo. En Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y Holanda, el sistema parlamentario sujó con fuerza y gozó de gran prestigio. En Chile esta influencia también tomó fuerza, lo que se expresó en la supremacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo durante los primeros ensayos constitucionales de la patria vieja. Pero volvamos a los hechos posteriores al Cabildo en 1810. A través de una convocatoria realizada por el Cabildo, se conformó lo que sería el primer Congreso Nacional de Chile, o más bien lo que sería un primer antecedente, algo informal y caótico, y que sería posteriormente modificado en innumerables ocasiones, antes de poder consolidarse. Este Congreso venía a reemplazar y enmendar la primera Junta de Gobierno, que había expresado sin pudor su apego a la figura del rey Felipe Seck, honestidad que causaba inquietud en un grupo no menor de vecinos más arrojados y sedientos de libertad política. Ese día 4 de julio se reunieron los diputados recién electos por las provincias con el fin de representar los intereses de todos los habitantes, algo inédito en nuestra historia, no obstante de que aún juraban fidelidad al rey y asumían funciones para así evitar el entusiasmo de los patriotas como de la anarquía, que era una amenaza real. Así describía el cronista Manuel Antonio Talavera lo hecho ese día. A las 10 de la mañana se reunieron 18 diputados electos del Congreso, 5 vocales de la primera Junta, integrantes del Cabildo y del nuevo Tribunal de Justicia, militares, doctores y vecinos de alto rango. Todos se dirigieron hacia la catedral para escuchar la misa a cargo del vicario José Antonio Rázuriz, las profundas palabras de Fray Camilo Enríquez, uno de los intelectuales más reconocidos del periodo y senador, tras lo cual los diputados juraron en nombre del rey Fernando VII. De regreso al ex palacio de la Real Audiencia, donde ocurrió la primera sesión del Congreso, escucharon las palabras Juan Martínez de Rosas, presidente de la Junta, y de Juan Antonio Valle, recién designado primer presidente de la Corporación. De Rosa, uno de los patriotas más radicales de ese periodo, indicó a sus representantes que Chile de ahora en adelante debía conducirse con sinceridad, rectitud, firmeza y amor a la patria. Ya el 14 de agosto, este primer Congreso sancionaba un primer bosquejo de cartas fundamental, denominado Reglamento para el Arreglo a la Autoridad Ejecutida Provisoria de Chile. Este reglamento entregaba a la totalidad del poder público al Congreso. Se le asignaron facultades amplias, como la de hacer cumplir las leyes, dirigir las relaciones exteriores, ejercer el mando superior del Ejército, crear o suprimir empleos, ejercer el patronato sobre la Iglesia y, en general, vigilar todos los actos del poder ejecutivo. Como alguien dice, nunca se olvida el primer amor. Pese a que se logró sesionar con cierta estabilidad, su vida fue corta. José Miguel Carrera le puso a abrupto término el 2 de diciembre de 1811, buscando reconfigurar este primer Congreso para así asegurar el avance de un gobierno independiente. En este marco, Carrera, en este marco, Carrera, sometió a la aprobación de las provincias un nuevo reglamento constitucional provisorio de 1812, el cual establecía una forma de gobierno más clara, apegada al principio de separación de poderes, manteniendo la figura de una Junta Superior de Gobierno Ejecutiva, compuesta por tres miembros y un Senado que tenía facultades no tan amplias como en el régimen anterior, pero mantenía un estricto control sobre el poder ejecutivo. Señalaba este reglamento que el Senado debía resolver en los grandes negocios que interesaran a la seguridad de la patria y su artículo octavo lo definía. Por negocios graves se entiende imponer contribuciones, declarar la guerra, hacer la paz, acuñar monedas, establecer alianzas y tratados de comercio, nombrar enviados, trasladar tropas, levantarlas de nuevo, decidir las desaveniencias de las provincias entre sí o con las que estén fuera del territorio, proveer los empleos de los gobernadores y jefes de toda clase, dar patentes de corso, emprender obras, crear nuevas autoridades, entablar relaciones exteriores. Quedaba manifiesto la relevancia que se le daba a las asambleas o órganos parlamentarios como expresión primaria de la soberanía popular por sobre la figura del poder ejecutivo. En definitiva, como señala el profesor Julio Geise, se dejó en manos del primer Congreso Nacional y del Senado la totalidad del poder público. Este poder del Senado seguiría vigente hasta 1822 para que el Ejecutivo fuera haciéndose de mayores facultades. El propio Gingis buscaba siempre relacionarse con el mayor respeto al Senado, llegando incluso a consultar formalmente los cambios de ministro, pese a que la Constitución le otorgaba la facultad de removerlos libremente. En sesión del 20 de abril de 1820 se daba cuenta de un oficio en que el Director Supremo comunicaba al Senado su resolución de remover al Ministro de Hacienda y pedía a los senadores le propusieran nombres para reemplazarlo. Otro ejemplo de este respeto al rol del Senado en su calidad de órgano soberano fue la iniciativa del propio Gingis de proponer que los ministros asistiesen a las sesiones del Senado a fin de colaborar en las discusiones. De esta manera podemos afirmar claramente que la etapa por la lucha de la organización del Estado la soberanía del pueblo expresada en el poder del Senado se transformó en el concepto político de mayor trascendencia y de mayor contenido jurídico. Llegó a convertirse en el fundamento de todos los ensayos constitucionales. Esto se vería posteriormente modificado por la Constitución de 1833 en que se asentaría la figura prominente del Ejecutivo con un poder político superior al Parlamento lo cual daría inicio a una serie de desaveniencias entre ambos poderes que se llevarían a su clima con la cruenta guerra civil de 1891 y el abierto enfrentamiento entre el presidente Balmacea y el Congreso Nacional. Habiendo dado cuenta a los inicios del Congreso quisiera también resaltar en algunos ámbitos esenciales de la vida pública y democrática de nuestro país aquellos logros y avances que se han obtenido a lo largo de estos 213 años. En el ámbito de la educación sin duda debemos destacar la creación y desarrollo de toda una institucionalidad educativa. Por ejemplo la idea orgánica de instrucción primaria de 1860 que estableció la obligatoriedad de la educación primaria en Chile y sentó las bases para la organización del sistema educativo. Fue un hito importante impulsado con fuerza por senadores apasionados por la educación del pueblo. Luego vendría la reforma educativa de 1920 liderada por la denominada generación del 20 que buscaba modernizar el sistema educativo chileno fomentando la educación laica promoviendo la formación técnica y profesional mejorando la calidad de la enseñanza. También la ley de reforma educacional de 1965 que marcó un hito en la educación chilena al establecer la gratuidad y obligatoriedad de la educación básica y media además de impulsar la descentralización y la participación de la comunidad en la gestión educativa. En las últimas décadas también destacar la ley que estableció la subvención escolar preferencial e inclusión escolar y que eliminó el lucro en los establecimientos educacionales con aporte del Estado. También la ley que estableció la jornada escolar completa, la obligatoriedad y gratuidad en la educación media como la ley sobre calidad y equidad en la educación. En el ámbito de la educación universitaria fue un hito a la ley orgánica constitucional de enseñanza de la educación de la educación que estableció el marco general para el funcionamiento de instituciones de educación superior en Chile y reguló aspectos como la autonomía universitaria, financiamiento, acreditación y calidad de la educación. La ley de 2006 sobre universidades estatales actualizó e incorporó normas específicas para universidades estatales así como también la ley de educación superior del 2018 introdujo importantes modificaciones al sistema de educación superior. En el ámbito de los derechos laborales también se han hecho grandes avances impulsados por este Congreso y Senado. Chile se vio urgido de dotar de cuerpos normativos que fueran otorgando mayor justicia y control de los sistemas de trabajo que fueron extremadamente precarios e injustos. Las crisis y las condiciones laborales y la minería dejaron al descubierto graves carencias que se hicieron urgentes de abordar. Coincidió con esto el inicio de los movimientos obreros del siglo XIX y XX que tomaron fuerza social organizadas y con impacto nacional. Es precisamente en esta época en que se dictan las primeras leyes laborales que hoy nos parecen casi anecdóticas. La ley del descanso dominical de 1904 y la ley de la silla de 1914. No obstante la necesidad del país estaba en poder contar con una legislación de base que considerase el régimen de trabajo integral de las personas lo cual se logró en 1931 con la aprobación en el Congreso del primer Código del Trabajo que reunió en un solo texto 14 leyes y decretos relacionados con el trabajo. Desde 1931 a la posteridad se han dictado numerosas leyes laborales en el ámbito de la protección de los trabajadores marca un hito de la ley 16.744 de 1968 que creó un seguro obligatorio para todos los trabajadores y sin duda la ley que creó un sistema de pensiones de vejez sin validez para los adultos mayores en los estados más pobres de la población. En las últimas dos décadas también destacan las leyes dirigidas a las mujeres trabajadoras en forma indirecta o indirecta a las responsabilidades familiares. En materia de personas y familias debemos destacar por cierto la promulgación del Código Civil que contenía innovadoras disposición en relación a la persona la sucesión afiliación derecho al alimento tutela entre otros aspectos en específico también la ley de matrimonio civil la cual en el año 2021 fue reformada por la ley que permitió el matrimonio de pareja al mismo sexo asegurando un acceso igualitario al matrimonio civil lo cual también marcó un hito legal y cultural de envergadura en el país asimismo la ley de la infancia desvalida en 1912 otorgó otra proyección a niños y niñas que hubieran sufrido abusos y abandonos y otra forma de explotación siendo luego perfeccionada en 1928 respecto a normas de filiación en 1998 se vino hasta restablecer una abierta injusticia existente respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio creando un nuevo estatuto filiativo en Chile que consagró la igualdad de todos los hijos e hijas cualquiera fuera su filiación el principio del interés superior del niño y el derecho a la identidad esta ley representó un auténtico cambio de paradigma pues terminó con la distinción entre hijos legítimos naturales y legítimos y la consecuente discriminación en derechos editarios alimentarios entre otros con posterioridad se ha ido perfeccionando la protección de derechos de los hijos y menores de edad por ejemplo el 2013 estableció reglas para el cuidado luego de la separación de los padres promoviendo la corresponsabilidad parental el año 2021 se creó el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos y perfeccionó el sistema de pago de alimentos finalmente el país y el congreso ha dictado normas destinadas a dotar al país de un sistema de protección integral de los derechos a los niños niñas y adolescentes estableció un marco institucional mediante la creación de la subsecretaría de la niñez defensoría de los derechos a la niñez el servicio nacional de protección especializada de la niñez y adolescencia y el servicio nacional de reinserción juvenil asimismo la ley 21.430 estableció un estatuto de derechos y sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia en materia de salud podemos destacar la ley de higiene y saneamiento de 1887 que se enfocó en mejorar las desmejoradas condiciones de salud de salubridad pública promoviendo medidas para prevenir enfermedades y mejorar la higiene en espacios públicos la creación de la junta de beneficencia de santiago en 1834 estableció un organismo encargado de gestionar asuntos de salud asistente social en la capital chilena que contribuyó notablemente al desarrollo de políticas públicas otro hito fue la aprobación y entrada en vigencia el código sanitario en 1818 que estableció asimismo la dirección general de sanidad y la creación de organismos sanitarios luego ya en 1924 se crea por ley el ministerio de salud asimismo podemos destacar la ley 6.174 que estableció el servicio de medicina en 1938 y en 1934 sin duda dentro del ámbito de la salud uno de los avances más recientes y más significativos fue la iniciada del año 2000 conocida en ellos aquellos años como reforma auge esta reforma constaba de cinco proyectos de ley ingresados al congreso entre el 2001 y 2002 dando lugar a las siguientes leyes la ley que estableció diversas normas de protección de personas incorporada al ISP conocida como ley corta y saples la ley que estableció la nueva concepción de la autoridad sanitaria y la que creó el régimen de garantías de salud conocida también como ley auge otro aspecto muy importante que quisiera resaltar también en la trayectoria e historia del senado es el rol de la mujer dentro del ámbito político y específicamente del senado el rol de la presencia de la mujer en el mundo político ha sido marcado sin duda por su ausencia y por un trato derechamente cuestionable o también diría casi inmoral el cual estaba otorgado por nuestra legislación respecto a su capacidad de contratar y administrar sus bienes lo cual solamente vino a completamente remediarse al inicio de los años noventas con las modificaciones al régimen de bienes pese a que aún existen importantes inequidades paralelamente y sólo a partir de 1949 mediante la ley 9.292 se le reconoció el derecho a voto a las mujeres y por consiguiente la posibilidad de postular a cargos de elección popular a contar de entonces durante toda su historia el senado ha tenido 27 senadoras y la cámara de diputados 141 diputadas desde la década del 90 ha debido cuatro mujeres presidentas del senado destacando la primera de ellas la senadora Isabel Allende y cinco mujeres presidentas de la cámara de diputadas y diputados habiendo sido la primera la ex senadora y diputada Adriana Muñoz actualmente la cámara también es presidida por una mujer la diputada Carol Cariola pero no podemos dejar de mencionar y reconocer a dos mujeres que fueron pioneras en el congreso como lo fueron María de la Cruz Toledo primera senadora electa Inés Enrique Froden primera diputada y de hecho quien fue la primera parlamentaria la senadora María de la Cruz Toledo fundó el partido femenino de Chile y fue electa el 4 de enero 1953 en elección complementaria en reemplazo de Calvo y Báñez del Campo por la cuarta agrupación provincial de Santiago asumiendo el 13 de febrero mismo año en su trabajo al interior de la comisión de trabajo y previsión social destacó por su defensa de los derechos femeninos proponiendo su incorporación en la previsión social de una forma más completa y humana fue inhabilitada de su cargo en agosto de 1953 debido a una enfermedad grave que luego le causaría la muerte aunque existían fuertes reparos a sus vínculos y simpatías con el régimen justicialista argentino y su cercanía a Eva Perón por su parte Inés Enrique Froden militante radical fue la primera mujer parlamentaria electa en 1951 por elección complementaria ejerciendo además como presidenta accidental de la Cámara de Diputados en su trabajo destacó por la defensa de los derechos de la infancia y su rechazo al trabajo femenino a partir de la década de los noventas con el retorno de la democracia la presencia de las mujeres en el poder legislativo pasó si bien a ser reducida muy destacada en el Congreso Nacional que se inauguró en 1990 habían tres senadoras de un total de 48 escaños y siete diputadas de 120 escaños con todo en estos años se promulgaron distintas leyes como la ley de filiación la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la ley de divorcio que marcaron una gran diferencia y mejoraron la situación de miles de mujeres y familias desde la incursión femenina en el Congreso Nacional las mujeres han avanzado paulatinamente en presencia y en asumir cargo de responsabilidad cumpliendo con excelencia sus funciones y ejerciendo un notable liderazgo un hito que cambió el panorama se produjo en el año 2017 cuando las elecciones del Parlamento se hicieron bajo las normas de la ley 20.840 que entre otras materias consagró la denominada ley de cuotas mecanismo de acción afirmativa en favor de las mujeres que aumentó la presencia de mujeres en el Congreso en un 23% y donde parlamentarias tuvieron un importante rol en la consecución tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas otro hito importante fue la creación de las comisiones de mujeres y equidad de género en la corporación en el Senado esta comisión se crea por acuerdo de los comités en el año 2018 como una comisión especial pasando al tener el carácter de comisión permanente en el año 2022 por su parte la Cámara de Diputadas y Diputados creó esta comisión en el año 2018 pasando a formar parte de su reglamento estas comisiones han permitido profundizar el trabajo parlamentario en temáticas de género tan necesarias y vigentes si bien la participación femenina en iniciativas de ley como la intervención de debate ha aumentado proporcionalmente al aumento de senadoras y diputadas es interesante destacar algunas leyes especialmente significativas donde parlamentarias han logrado incidir fuertemente en su tramitación por ejemplo la senadora Carolina Goich tuvo un importante rol en impulsar y sacar adelante la ley nacional del cáncer el trabajo conjunto también de la Cámara y el Senado permitió la conformación de pactos electorales independientes y garantizar así la paridad de género en las candidaturas e incluso en la integración del órgano constituyente que se creó en el año 2020 así también destaca la moción cuya autoría fuera de la diputada Camila Vallejo Gio Mans Cariola Fernández Cicardini que modificó el código penal en materia de tipificación del femicidio otro proyecto también importante respecto a la participación política el proyecto de ley de la ley 20.840 que se instituyó el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo que fortalecía la representación del Congreso Nacional Para concluir quisiera volver a las palabras que nos entregaba Pedro de Valdivia cuando que anunciaba al contemplar el territorio que se le presentaba lleno de esperanzas pero no sino sin también no dejar de tener presente la frustración de Manuel de Salas este contraste nos demuestra que ser solo paisaje nunca ha sido suficiente y que está en la esencia del ser humano expresarse vivir en comunidad libre y desarrollarse en los más amplios ámbitos de sus capacidades la democracia no es un estado fijo el cual se llega en un momento histórico determinado sino más bien un permanente andar Cicerón el gran político y filósofo romano decía la aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana es la historia humana el poder legislativo es la máxima expresión de todo estado democrático sin parlamento no puede hablarse de democracia el que cumple la función esencial e insolayable de representar día a día el poder soberano del pueblo legislando en miras al bien común y ejerciendo su rol fiscalizador entre otros poderes del estado creo no exagerar al recordar la imagen de Caupolicán el legendario Lonco y Toki Mapuche que como cantó Rubén Darío anduvo 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 y anduvo hasta que la aurora dijo basta asimismo este Senado lleva sobre sí el peso el enorme peso de la democracia con la ineludible hazaña de soportar no solamente la responsabilidad que la constitución le mandata sino también de sobrellevar las esperanzas de todo un pueblo que no renuncia al ideal de un país que lo inspira destinado a la felicidad y sustentado con los imperecederos principios que la revolución francesa nos legó y así poder continuar sosteniendo la idea de que sí es posible un estado al pleno servicio de la persona como ciudadano puedo expresar mi sincera admiración y reconocimiento a la labor que realiza este Senado de nuestra República creo firmemente que somos un país afortunado que a veces no valora en perspectiva la trayectoria y potencia de sus instituciones y esto por supuesto que no impide ejercer al mismo tiempo una mirada crítica y severa al evaluar aquellos desafíos que se presentan día a día para este Congreso y para cada uno de nosotros como funcionarios y también ciudadanos quisiera extender a nombre mío propio y también en nombre de todos los funcionarios y funcionarias de la Biblioteca del Congreso nuestro más profundo reconocimiento a la labor que realizan los funcionarios de esta corporación con los cuales interactuamos cotidianamente de la misma forma también saludar a todos los equipos directivos su secretario señor prosecretario abogados auxiliares administrativos técnicos todos quienes cumplen una intensa labor cuyo trabajo se ha reflejado en la enormidad de proyectos en tramitación realización de comisiones informes y sesiones en sala así mismo quisiera reconocer y homenajear al trabajo que se realiza por la corporación y a cada uno de los miembros senadores senadoras cuya entrega apasionada dedicada comprometida que se realiza día a día en un trabajo que a veces muchas veces resulta ingrato pero que creanme muchos ciudadanos valoramos tremendamente muchas felicidades y muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.